hola hola queridísima familia que tal como están aquí estamos con un nuevo vídeo y en esta hora de qué es lo que va a preparar un atolito de maíz tostado un atolito de maíz tostado y aquí tenemos la harina de maíz para deshacer este lleva algo porque como se cuela entonces lo cuelan y le queda todo el bagazo vamos a ver entonces cómo va a ser este va a estar ya en el agua un poquito pero yo en el colador lo colé, pero lo colé como cuatro veces y todavía le quedó este ajaste pero como a mí me gusta así pero aquí por un papel lo vamos a colar en una manta de colar ahí casi no se pasa el ajaste vamos a pegar entonces por aquí es que para que se deshace la roda, dale con la manita, más rico sabe con sabor va no y hecho con mano más rico que con cuchara jajajaja aunque ustedes lo utilizan ¿verdad? si si porque a medida que le echa el agua se pone chibuloso y hay que deshacerlo ahí, vamos a esperar a que lo termine de hacer bueno al terminar de colar así de quitar la chibulita ahora se va a colar en la manta aquí necesito a otro que me ayude si le tengo yo entonces de donde le tengo de esta dos de esta dos vale así va si va y lo botábamos afuera jajaja Toda la mañana me pongo mi pala, mamá. ¿Viste si cuesta que pase? Sí, así veo. Ven, yo me busco. No, a buscar este. Estas cosas. Un día se van por ahí. ¿Agua? ¿Tienes agua? Ya está dentro. No, no, aquí no pasa. No, aquí no pasa nada. No, si cuesta. ¿Viste volado? Vamos a esperar cuando termine de colar todo lo que va a pasar en esa manta. Bueno, entonces ya se coló, ya se pasó por manta. Y ahora solo le eché mal de azúcar y hielo. Es de marchaza. Lo de fresco de ese es bien rico. Nunca lo han probado. Ay, Dios. El fresco de ese es bien rico. para preparar el fresco este ¿cuántas cucharadas soperas echó de harina? ¿de harina de leche? no de esta leche 3 veces como ahí dependiendo que no le quede muy raro y que quede un poquito o le ha dejado un poquito si quede bastante y le va aumentando ¡ah, vaya! ¡muy bien simple! si, con más algo mínimo en la lata, ¿no? y también en la dulce lata de verdad así ya las voy a poner así se ve como si es horchata mi amor agua agua ¿sí? 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 ¿y ahora usan los otros? ¿sí? 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 ¿está probando? ¿leva leche también? ¿loe? ¿no? sí como no lesson ? ¿no? ¿sí? yo creo que usted que hace no, no voy a hacer la simple voy a traer la colita de canela no, es que sea simple y le voy echando 3 cucharadas de esta gamba vamos a esperar un momentito para ver lo que esta pasando vamos a echarle una cajita de canela si no tienen canela, se echarle con la carne me parece ponle un palito seco que este bien es canela, diga usted no, huele más el polvo de canela huele más que esta la gamba el polvo no le gusta tu polvo el polo, el palo volador a veces echa la, 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 como que ahora canela va se descascara si un olor a canela que despide ese polvito, que bueno yo le he comido en, en plátano, de canoa ajá de la canela de canela vamos a esperar otro momentito digo yo bueno, entonces ya ha pasado un tiempito y empezó ya a herver ahora le vamos a echar la lechita a ver que no ni que veis jajaja a ver que veis que veis miren El que estaba menino aquel día en la barra, bien rico estaba. Ahora ya solamente vamos a esperar que herva. Que herva, pero le vamos a echar un poquito de... ¿De qué? ¿De pimienta? No, solo vamos a esperar que herva y ya. Vaya, pues entonces vamos a seguir esperando por acá que herva. Y vamos a mostrar cuando ya esté listo y preparado en un sirviéndose en una tacita. Bueno, entonces le voy a echar algo más. Sí, le vamos a echar un poquito de maicena para que espese. Porque cuando se hace poquito, sí sale espesito. Pero cuando se hace algo, se necesita... Meñalos, a veces sí, bueno. Sí, bueno, o nada. Me necesita así, si agarra. No, meñalos, magia. Va abriendo en la cucharada y siente que espesa. No. La maicena es para que espese. Para que espese, sí. Bueno, entonces ya le he hecho un poquito de maicena. Para que espese. Se puede, después a esa cantidad se le puede echar dos cucharadas o tres cucharadas. Vaya. Porque a veces quieren la cantidad, ¿verdad? Así es. Dos cucharadas o tres cucharadas para... Se le hace en la agüita y ahí se le va a echar. Sí, con un poquito de agua. No se deshace con mucha porque entonces queda mucha. Amba. Porque lo que nosotros queremos es que espese un poquito. Vamos a esperar cuando esté sacada en una tacita para ver cómo se le va. Ya no, vean. Ya está el atolito. Como que fuera un chocolate. Se mira, ¿verdad? Chocolate. Cabalita, la rajale. Algo, oye. Y solo una, de hecho. Sí, es que a él no le gusta todo el atolito. Una vez en... El cuchero hay para no estarlo metiendo y sacando. Bueno, miren el atolito. Está súper caliente y súper rico. Verdad que sí. Bueno, familia, así hemos compartido con todos ustedes esta nueva receta. Y un rico atolito. Un rico atolito de maíz tostado. Cien por ciento puro. Exacto. Cien por ciento puro. Cien por ciento. Cien por ciento. Pero no puro. Ah, no. Sino que puro maíz. Verdad, sí. Saluditos muy especiales para todas las oligas personas. Y así se ha hecho este rico atolito. Bendiciones y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.